Los oyentes llaman, me dicen que tenemos llamada. ¿Quién es? A ver. Don Guillermo, ¿cómo le va? Yo soy el sencio bajador de Montalegre. Inefencio. Sí, sí, yo soy el sencio. Sí, lo he oído hablando con J. Mario. Sí, lo que pasa es que yo siempre le llamo a él, porque es que yo soy desmovilizado de la guerrilla, desmovilizado de las AUSA y desmovilizado de los partidos de fútbol colombiano, porque en mi parabólica no me han puesto un esports. Yo le llamo para que me ayude a conseguir una coloca, porque esto está muy complicado, muy complicado. Por ahí me iban a contratar de escolta de la ministra de Ocasión hoy, pero me supone que me llamaban para firmar el contrato, pero yo no sé qué pasaría. Sí, está bien. Por ahí me salió un contratico, fue para participar en las marchas del paro, pero eso fue solo por una semanita la pasada. Aunque buenos patrones y los resultados, los organizadores de las marchas pagaron anticipado, nos dieron a cabo una buena capucha de dotación y un suicidio de alimentación. Ah, subsidio, subsidio. No se dice así, se dice subsidio de alimentación. No, no, es que la comida que le daban a uno era tan mala que alimentarse con él a joder era un suicidio. Ah, ah. Lo que sí no daban era subsidio de transporte, porque en pleno paro, por cual carretera se iba a transportar uno. Don Guillermo, vea, en serio, colaboreme, mire que esto está muy complicado, muy complicado. Ya que yo he tenido cargos importantes. Se me va a recordar a los reyes, muy complicados. Muy complicados, sí, señor. Sí, así, así está, complicada la situación. Y que él me diera un trabajito de los que tiene, aunque sea. O sea, yo he tenido cargo importante y todavía, yo fui supervisor de ingeniería de reenvase farmacéutico doméstico. O sea. O sea, falsificador de medicamentos. Ah. Don Guillermo, colaboreme, a conseguir una coloca para poder pagar el recibo de la parabólica y poder ver televisión internacional. Eso sí es lo único que es de extraño estar en el monte, porque allá sí había buena televisión. Por ejemplo, cuando estuve en los paramilitares, uno prendía el televisor y veía la BBAUC de Londres. Ah, qué bueno, claro. De chiquito estuve en la guerrilla y me ponían Farc Toon Network. Claro. Y durante el gobierno pastral en el Caguán, si uno quería ver una película, ponía The Film Zona de Distensión. Buenísimo. Y para informarse, sí podía poner un canal donde diera noticias todo el día que se llamaba CLN. Ahora, sí, sí, reciente tuve con los rastrojos y uno quería culturizarse, podía poner documentales en Bacrim Story Channel. Don Guillermo Colauro y mi cristo está muy complicado, muy complicado. Muy complicado, don Inocencio Quevedo. Muy complicado. Muy complicado.